La veo crecer Y el corazón se agita al saber Que ella no es una chiquita La veo crecer Y la piel se me irrita Al saber Que ella es una señorita La veo crecer Y te juro que no puedo La pienso en la calle Y admito que siento miedo La veo crecer Y quisiera que primero Pensara en sus estudios Y terminara el colegio Todos los días rezo Y quisiera parar el tiempo Pa' que sigas inocente de mí Y sigas dependiendo que Dios me la guíe Por el camino que es correcto La maldad no le penetre Si ampuro a sus sentimientos Quiero que me perdone Al sonar tan egoísta Es que quiero lo mejor Para mi hermosa chiquita La que en unos días Se ha convertido en señorita Quien gozaba con mi chiste Con esa hermosa sonrisa Doy todo por ti Te deseo lo mejor El amor que por ti siento Es grande de corazón Y lo hago por ti Palpita con emoción Eres sangre de mi sangre A ti me dedico esta canción No podré resistir Que sufra tu corazón Yo conozco bien la calle Y allí no existe amor Escúchame a mí Pero préstame atención Espero que me comentes Antes de la decisión Un nudo en la garganta Al pensar mi corazón no aguanta Creo que me condes algo No me tiene la confianza De pedirme un consejo Pa' nivelarte la balanza Pero quiero hacer un pacto contigo Como una alianza Que haya confianza Que en eso quedemos claro Que ha sido porque te quiero Todas las veces que he gritado Sé que a veces me he pasado En mis ideas encerrado Pero entiende que mi corazón Baby está de tu lado Eres parte de mi vida Ya no sabes cuánto te quiero Creciendo en un mundo bajo Lo pienso y me desespero De ti espero muchas cosas Quisiera que no te olvides Que las cosas son correctas Cuando el corazón las pide Inteligente eres Aunque caerás en esas redes Cuando la vida se hace dura Es mejor que tú cooperes Yo conozco los placeres Con confianza te lo digo En los momentos duros Espero que tú cuentes conmigo Y doy todo por ti Te deseo lo mejor El amor que por ti siento Es grande de corazón Y lo hago por ti Palpita con emoción Eres sangre de mi sangre A ti dedico esta canción No podré resistir Que sufra tu corazón Yo conozco bien la calle Y allí no existe amor Escúchame a mí Pero préstame atención Espero que me comentes Antes de la decisión Decisión